Yo no te pido nada, un saludo indiferente No basta, ya no me haces daño Tus cosas no me pueden, no vales más que aquella luna oscura Recuerda que te digas que Para ti sería Tú la dimite, soy grande Quédate otro día No sigamos tan distantes Entre cada espera, entre tú y yo Yo no confundí jamás Otros brazos nuevos como los tuyos Bromeas y te ríes Te sentas y me excluyes Siento encima Sonrisas que conozco Sonrisas que acarican Cuando éramos tierra y estrellas Ahora, si quieres tú Me quieres tú Para ti sería Un latido intenso y grande Quédate otro día No sigamos tan distantes Entre cada espera, entre tú y yo Yo no confundí jamás Tus pensamientos rozándome Voy a tu encuentro, es lo más importante Si quieres tú Si quieres tú Para ti sería Un latido intenso y grande Un latido intenso y grande Quédate otro día Ya no estamos tan distantes Que lo que hubo entre nosotros dos No lo confundí jamás Tus pensamientos rozándome Hasta el pasado se rinde al presente Un latido intenso y grande